resulta ser esta famosa mujer trans, Wendy Guevara, que ganó la de Carlos Amosos, pues ha dado mucho de que hablar porque lo primero en estos días, sale la nota que no va a participar en la novela que tenía emplenada con Juan Osorio. Así que hasta se supone que ya estaba firmada por medio. Aparentemente, o sea, ya había un protagonista, ya había una historia de amor con, creo que era Nicola, no sé, había ahí como ciertos temas que ya estaban armados, pero a última hora, que tiene una cosa que me parece bien a mí, dejó la novela porque obviamente está en una novela, es llamados, es varias semanas dentro de la novela, o sea, empieza 7 de la mañana y a lo mejor acaba 11 de la noche, todo de lunes a sábado o a domingo o lo que sea, o los pedimentos o requerimientos de la novela. Y esta chava prefirió, que me parece bien, junto con Kimberly y con Paola, seguir la gira de las pérdidas. Y me parece una gran decisión, primero, por acordarse de sus amigas, que fue con las cuales ella empezó y que ahora están haciendo un show. Ellas ya traen un show, pero hoy me parece que ya con este catapulta que fue Televisa para Wendy Guevara, van a llenar más los lugares y van a tener muchas más fechas. Yo no estoy totalmente de acuerdo, Checo. Yo sé que todo lo hace por su bien y está bien. Y por sus compañeras. Claro, pero también como estar bajo la sombra de un paraguas como lo es una televisora como Televisa, bajo o con buenos trabajos con gente tan importante como Juan Osorio, también es bastante importante. ¿Por qué no buscar la manera de mediar las cosas y darte tiempo para seguir haciendo tu show y para poder rodar la telenovela? Yo creo que es probable. Exprímelo, exprime ese jugo que tienes. Es probable, Ale, que a lo mejor antes de la Casa de los Famosos ya tenían las plataformas para ser famosas y es probable que ya tenían las fechas comprometidas. No, pero Checo, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo sé que Wendy ya era Wendy, ya tenía su público, ya era muy seguida y muy querida en redes desde antes de lo de la Casa de los Famosos. Yo creo que esto solamente lo potencializó, si se dice así, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que la fama se le hizo más allá de México. O sea, países de Latinoamérica, etcétera. Entonces, sí creo que seguir haciendo su show sin haber hecho la Casa de los Famosos, sí va a ser algo bueno en su carrera, iba a crecer y todo, pero creo que también estar en la Casa de los Famosos fue el golpazo. Sí, pero velo como negocio. Esta Wendy a lo mejor va a recibir una exclusividad de X cantidad de dinero. A lo mejor una exclusividad buena. Yo te aseguro que va a ganar mucho más dinero estando de gira que una exclusividad por lo que dura la novela. De acuerdo, pero ¿por qué no hacer las dos cosas? Una cosa no está peleada con la otra. Es que imagínate... Voy a poner la pausa en tu tour, grabar y retomar el tour. No creo que si lo haces después, unos meses después, la gente no vaya a ir. O se te vaya a bajar la fama en cuestión de meses. Es lo que platicábamos ahorita de las canciones. O sea, me estoy contradiciendo un poco, pero en su caso yo creo que no. Como buena mujer, o sea, dice una cosa, no, pero no es cierto. Es a empezar. Pero, pobre gente, con mi voz vea bien pillona. No, bueno, pues cada quien, yo creo que ella hizo la evaluación. Ella vio pros y contras. No sabemos si hay algo atrás que a lo mejor ella no quería hacer que le pidieron hacer. Juan Osorio. ¿Tú crees? Postras bambalinas. No, Juan Osorio no creo que... No, o sea, que le dijeran que tu papel tiene que comer lodo como Mariala del Barrio comió lodo. No, no creo. Y que no haya querido. No, no creo. O sea, sí entiendo tu punto que a lo mejor la novela la iba a catapultar mucho más. Y a lo mejor le iba a abrir más panoramas para decir, ah, pues aparte actúa. Claro. Sí, puede ser, pero yo insisto en que, y por, digo, por lo que hemos visto, sí va a ganar mucho más en tres, en tres presentaciones de una semana va a ganar mucho más que lo que le pueda pagar Televisa en una exclusividad por un contrato de novela. Bueno, pues ahí está. Si usted cree que Checo está en lo correcto, también nos puede decir. Si no, díganle, Checo, por favor. La novela es más importante. No digas mamadas, Mary Jane.